Y no tiene precio, una chulada señoras y señores Desde el canto de ser ¡Solta a la boca! ¡Ahí te va la cueva! ¡Ahí te va el retardo! ¡El travieso arriba! ¡Un todo que sale largo! ¡Un todo que repara! ¡Ahí está la jugada! ¡El travieso ya lo pone! ¡El travieso ya lo agarró! ¡Dado apretó sabroso! ¡Se llamó a la semilla celazo muchachos! ¡Ahí te va! ¡Le levanta el segundo pelón! ¡El segundo silencio! ¡Vaya mis amigos! ¡Le levanta el semilla! ¡Se bajó, se bajó, se bajó! ¡Regale el aplauso bonito! ¡Sí señor! ¡A todos los amigos de Sabinas! ¡California! ¡Con la transmisión en vivo! ¡Ahí le levanta! ¡Para un buen toro! ¡Hurta, purta! ¡Ahí salió este prieto sabache! ¡Lo vuelve! ¡No hace el cambio! ¡No te vayas! ¡Se va, se llama! ¡Mete la cintura, primo! ¡Oiga! ¡Vamos a ver el claradero! ¡Vamos a ver el claradero! ¡Decide meterle lazo! ¡Vamos a ver el clomo! ¡Vaya por el melanzo cruz de la velera! ¡Cantialísimo saludo! ¡Y vamos a ver cómo te siente el maquiano! ¡Vamos a ver el gimnaste! ¡Vamos a ver! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡El se ha de empate! ¡Sapreo de bonito! ¡Sapreo de una curada! ¡Vamos a ver! La salón americana, mini gran guerrero, se llama este ejemplar que tenemos en la... ¡Caminante, no hay caminos! ¡Adiós, para mi compa, Cornelio Medina Jr! ¡Vaya, primazo! ¡Vaya, saludo! ¡En cualquier momento! ¡Por la puerta! ¡Salió su pie para esa manche! ¡Ponito el encante sabroso! ¡El pequeño mini gran guerrero! ¡La frente ha cortado derecho! ¡No se vayan, quítate! ¡Se va! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Oh, oiga, primo! ¡Campenas venían los huevos! ¡Mi gran guerrero! ¡Yútil el... Un gran amigo también, que nos ha dado mucho trabajo! ¡Vamos a darle! ¡Atrevido! ¡Es momento de sacarse a la espirita, muchachos! ¡Vamos a ver! ¡Aquí hay reto! ¡Aquí hay reto! ¡Él no le pudo otra vez! ¡Están tremendos chiquis de San Soltepec! ¡Eh! ¡Con su gente! ¡Con su gente, señoras y señores! ¡Suelta solo papá! ¡Aúl se va la jugada! ¡El levante negro, levante reparo! ¡El chiquis le pelea! ¡Mira qué bonita jugada! ¡El chiquis arriba! ¡La barra sabrosa! ¡Se lo quiere quitar! ¡Aquí hay reto! ¡Aquí hay reto! ¡Aquí hay reto! ¡Aquí hay reto! ¡Se lo quitó, se lo quitó, se lo quitó! ¡Quítésele! ¡Cuidado, te lo quitó! ¡Qué impresionante, señoras y señores! ¡Una pelea de gol! ¡Vamos al gopango! ¡El Juano Cholo! ¡Oiga! ¡Nuevo temporal! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡La floresta está en el aire! ¡Caminante no hay camino! ¡Se hace el camino! ¡Ego lo mi padrino! ¡Fuerza, fuerza! ¡Salió hasta el pinto americano! ¡Pobrito, el helicóptero se va! ¡Pinta salió! ¡No me lo ha ido, le creo! ¡Oigan, primo! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos a ver la jugada! ¡La floresta está en el aire! ¡Fuerza, fuerza! ¡Salió hasta el pinto americano! ¡El atrevido lo vuelta con tu derecho! ¡Apriendo, se atrevido! ¡Vamos a ver el aguinate! ¡Vaya, qué reparo, corregado! ¡Elecóptero se va y se bajó! ¡Se bajó! ¡El suelo, el suelo, el suelo, el derecho! ¡Suéltaselo, papá! ¡Suéltaselo, papá! ¡Aí te va! ¡Aí te va la carrera! ¡El tremendo chavito amarra! ¡Aí te va! ¡Aí te va el suelo del cabrón! ¡Aí te va el reparo! ¡Uy, mío, me reparo la venta! ¡El quinete que le viene lo que hace la barra! ¡El todo que sigue rezando! ¡Esta! ¡Esta está buena! ¡Vuelve, pelea, pelea! ¡Una que va! ¡Vamos a ver! ¡Venga, lazo, liso! ¡Ya lo tiene, ya lo tiene! ¡Ahí va Chavice, bajó! ¡Chavice, bajó! ¡Y la ponemos! ¡Cuáles, no descritos! ¡Fuerza, fuerza! ¡Ahí salió este vacuno! ¡Chiquito, pero picoso! ¡Reparando, bonito, elegante, sabroso! ¡El cornobeo! ¡Vaya, sin duda, el finate! ¡Vaya, que vaya! ¡Y sigue la pata dando! ¡Se va la vuelta! ¡Le hace el cambio! ¡Chavice, carla! ¡Oigan, primo! ¡Y si no le aplaude, se va a caer! ¡Ahí está la metralla! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y le metemos el lazo! ¡Ca! ¡Se bajó y se aplaude! ¡Se bajó y se aplaude! ¡Es que todo se aplaude! ¡Puerta, puerta! ¡Ahí salió! ¡Se prieta, salvaje! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Alviente, se travieso! ¡No se vaya, primo! ¡Se cala, su primo! ¡Venga, el lazo! ¡El jinete va! ¡Rápido, verde! ¡Ah! ¡No están peleando! ¡Se va! ¡Quíteselo! ¡Quíteselo! ¡Ruédate! 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 ¡Ruédate!